9 y 30 de la noche, en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla, lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 0999 para hoy 15 de julio del 2022. Y el número ganador para Julio de la noche es... 6, 9, 8, 1, 69, 81. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. El número es correcto, 69, 81. Efectivamente, el número ganador es 89, 61. No olvides jugar tu raspailista en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.